Hey, ¿qué tal? ¿Estáis en la pantalla? Aquí Tekame Kameha jugando a Uncharted, el tesoro de Drake Y estamos en el nuevo vídeo De Hacia la Torre Y vamos a comenzar por aquí Donde lo dejamos en el capítulo anterior Y vamos a ver que nos depara este episodio Vamos a ver Cuidado, 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 vale A tomar por culo, a tomar por culo Vale Empezamos fuerte, cuidado Hay que tener cuidado con este señor también A tomar por culo Vale, cuidado Que aquí nos podemos chocar ¿Quién? ¿Quién? Tú Y tú Y tú Y tú Y me quedamos todo Rompete puta Joder, la play está a tope, ¿eh? Hoy Es impresionante Vamos a tomar por culo Vale Ya sé que es un poco Raro En el anterior capítulo Que ponga 7 y 8 Pero es que es así Porque son el 7 y el 8 Básicamente Para atrás, para atrás, para atrás Para adelante, vale Ahí está Vale, vamos por aquí Cuidado, cuidado aquí Cuidado, matalo, gracias Ahí está, vale ¿Dónde? 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 ¿What the fuck? Hola ¿Hay alguien? ¿What the fuck? Vale Cuidado Que cojones Que cojones Que se acaba de pasar Vamos a ver Hay uno ahí A tomar por culo A tomar por culo, vale Rompe eso, vale, perfecto Vamos por aquí Rompe esto también Hay uno aquí Otro allí Vamos, rompemos esto, vale Y ahora hay que tener cuidado con ese que está allí ¿Preparados? Vale, hay otro aquí Que no he matado Que no sé No lo veo ahora No sé por qué Vale, está ahí Me cago en Dios y en la puta madre Vamos a ver Me he pegado un tiro a mí mismo Mátalo, 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 mátalo Cuidado con este señor A tomar por culo, vale Vale, vale Tranquilos todos Lo tengo controlado Rompe, vale Y ahora, ¿quién? Tú Ahí estamos Vale, vamos por aquí Consejo Dispara los pesos, vale ¿Qué pesos? ¿Los pesos mexicanos? Vale Ahí estamos Y ya podemos pasar Cuidado que seguramente haya alguien ahí esperándonos Vale, no No hay nadie Vale Voy yendo a la torre Vamos a pillar esto y esto también Ojo que nos disparan Ojo Hijo de puta Dios, me he cagao, tío No le perdáis No le perdáis Pero estoy aquí Porque te vas a aventar Joder, me he salto pegado, ¿no? Ah, he salto pegado, vale Pilla el micro Esta no la pilles No me gusta Vamos a pillar esta Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a subir por aquí Cuidado, cuidado Que nos disparan ¿Dónde? Vale, ahí ¿Dónde? ¿Hola? ¿Alguien? ¿What the fuck? Lo pillé Vale, me voy a bajar Que me va a matar Vamos a ponernos aquí ¿Dónde está? Hijo de puta Si es por ahí A lo mejor le doy A lo mejor no No lo sé ¿Le he dado? Puede que sí No lo sé Vamos por aquí Vale ¿Con qué meterme? ¿En serio? Perfecto Perfecto Y ahora Aquí Tú también Quieres pillar Se hace así, mira ¿Ves? Tú no sabes A tomar por culo Vale Se la pega él mismo Perfecto Pidamos aquí Pidamos aquí Pidamos aquí Tomate A la ventana Que te voy a meter Una bala Por aquí A ver Tú Tienes balas Gracias Recaudar Vale No hay más bombas Es decir No puedo No puedo llevar más bombas Vamos a coger esto Cuidado Que a lo mejor hay Más por aquí Más manos por aquí Coge esto también Y creo que ya estoy lleno De balas Bueno pues Vámonos ya Espérate ¿Esto qué es? Vale, no Esto no lo quiero Eh Hola Vale No No hay que pasar por ahí Así que será por el otro lado Por aquí arriba Maybe Seguramente Sí Creo que sí Vamos a ver Si se puede subir No, no se puede subir Eh Pues la verdad Es que no sé Por dónde Hay que ir Espérate que aquí Hay algo más Vamos a subir por aquí Creo que se va por aquí Exactamente Pidemos esto Esto también Pírate, gracias ¿Y ahora qué? Allí Me la juego Buah Me la he jugado bien Vale, sube Y ahora Vale Por aquí Pega un salto Perfecto Sube Pega un salto ahí Gracias Y ahora A la izquierda Vamos Vale Bien Vale Ya hemos llegado aquí Seguramente nos disparen Así que vamos a resguardarnos Antes de nada Aquí Que esto No se rompe Venga Campeón 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 Venga Una bombita por ahí Que no hace daño a nadie Menos a los rivales Bumba Y ahora pillas esto Lol Había otro ahí Yo también te veo a ti Campeón Cuidado que viene más por la derecha Venga Venga Asoma Asoma la ventana Toma las manos Venga Gira Venga Sube Ven 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 Toma Vale Voy a ponerme aquí Porque a lo mejor me pueden disparar De ahí Cuidado ¿Dónde? 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 Vale Creo que ya lo he visualizado Vale Cuidado La granada Sale ahí Vale Me la ha jugado mucho ahí Vamos a tirarla por aquí Ahí estamos Este nos lo hemos cargado Nos vamos a guardarnos aquí No, no, no Aquí corriendo Buah, chaval Chavalín, chavalín Vale Pilla micro Pilla micro Vale, gracias Reventarle una bomba por ahí Vamos a coger esto aquí Bomba Toma pa' tu casa Toma pa' tu casa Toma pa' tu casa Toma pa' tu casa Otra vez Cabrón de mierda Vale No tengo más bomba He intentado tirar una Pero no Vale Pero este señor Si que tiene Cuidado 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 Vale Tranquilos todos Tranquilos todos Que el tito TJ Va a ganar esto Mira Drake Que cara tiene Hola guapo ¿Qué tal? Hola Hola Vamos por aquí Vamos a resguardarnos Vamos a matar a este señor Cuando se asome Y Que vienen más Hijos de puta Tira esto Perfecto Va a tener que acampar aquí Toma pa' tu casa Perremo Toma pa' tu casa Perre Mierda Toma pa' tu Vale Pa' tu casa Perremo Otro pa' tu casa Perremo Vamos a ver De peino Nada, tomo por culo Y este A tomar por culo también Vale Creo que ya nos hemos cargado A todos Porque no oigo a nadie más Mire Y si TJ Y el vi más Este es sordo Puede Puede que sea verdad Pero no sé Creo que no hay nadie Vamos a ver Si hay algo por aquí Este no quiero Sube Este es el de las bombas No El del boom Del gran kaboom Así que no quiero nada De esto Por aquí no hay nada Vale Por aquí tampoco Vale, no hay nada Vamos por aquí Espérate Aquí seguramente Hay algo Una bomba Vámonos Las bombitas Venid con papá Vale Sube Esto Lo quiero pillar Y vámonos Venga ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás No vienen por detrás ¿Dónde están? Vale Tranquilos todos Me resguardo Pa Tu casa Premaco Pa Tu casa Premaco Vale No puedo recargar Porque no tengo más balas A ver que hay ¿Quién hay por aquí? Vale, no hay nada No hay nadie Más bien Vamos a pillar esto Esto también Y Alguien más por aquí No hay nadie más por aquí ¿En serio? ¿Por dónde hay que ir? What the fuck Vale, antes de nada Vamos a Pillar cosas Pillar Eh, balas Perdón Espérate, ¿cuántas tengo? 40, vale Estoy lleno En fin Vamos a recargar esto Y Vale Deduzco que hay Vale, sí Que hay que subir por la cuerdita esta Bueno Quien se cuerda dice cadena Pero bueno Ya me habéis entendido, ¿no? What the fuck Vale Vale El retraso del día No lo había visto, ¿vale? Vale, aquí He visto que hay una pistola Vale, no Es una micro Seguimos aquí Yo creo que llego ¿Vosotros qué creéis? ¿Que llego? ¿Sí o no? Yo creo que sí No, la verdad es que no Pensaba que no Y se quedó en uno Vale Han cerrado eso Yo quería salir Yo quería salir Yo quería salir Vale Madre mía Me estoy perdiendo Vamos a ver Por aquí Hay que subir Vale, no hay nada para subir Perfecto Y por aquí seguramente hay algo Porque si no Yo es que no lo entiendo Mira, ahí hay luz Ahí arriba Lo que no puedo subir la cámara Así que Vale ¿En serio, tío? ¿En serio soy tan tonto? Te lo juro A ver En serio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saltas? Campeón Sube, sube, sube Vale, bien Ya ahora es por aquí Vale Joder En serio El retraso del día Sube por aquí Vale, perfecto Izquierda Arriba Derecha 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 hay una cadena Que Voy a subir Y voy a pegar un salto para allá A ver si llego Sube Gracias Triángulo Vale, perfecto Vale, perfecto Y ¿Y ahora qué tengo que hacer? Supongo que tendré que dar toda la vuelta Píllate, campeón Madre mía Sube Ven por aquí Vale Gracias Y ahora Vale, hay que ir por ahí Sube Gracias 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 Sube Y vamos a pegar un salto por allí Perfecto Pegar otro salto por allí Perfecto Y ya Subimos por las escaleras Eh ¿Pero qué tengo que hacer? What the fuck Voy a Voy a cogerlo Amigo, vale No lo veía Sube Vale, bien Sube más Cuidado que he visto una sombra por ahí detrás Vamos a resguardarnos Porque sabía que Sabía que iba a venir alguien Tirar una bombita por ahí Perfecto Headshot En 3, 2, 1 Vale Corremos, 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 corremos Corremos Muertos en un pispás Vale Resguardarnos Pilar balas Coger Es decir, correr Quien dice coger Dice correr ¿Por qué he hecho coger? No lo sé, la verdad Y ya hemos llegado a la torre Vale Triángulo Atención Bumbe Déjame pasar Vale Ahora te dejo ¿Cómo se llama? Elena 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 Ya te dejo Espérate Espérate A ver Voy a pillar He visto algo Ahí estamos ¿Dónde? Aquí Vale Caza fortuna es habilidoso Perfecto Aquí hay más pistolas Pero no quiero Y abrir Y abrir Vale Que tengo un candado No me he dado cuenta A tomar por culo Abran paso Cuidado Ahí estamos Vamos A buscar un camino hacia el puerto Y esperemos que el barco siga allí Vale chicos Lo voy a ir dejando aquí Gracias por ver el vídeo Comentarios comentarios Suscribos a mi canal Si no estáis Dele like Lo agradecería bastante Puedes seguirme en Twitter En Facebook Y en Google Plus Están aquí abajo En la descripción Y bueno En el siguiente capítulo En la oficina de Adudanas Vamos a continuar Y vamos a ver Que nos depara En el siguiente episodio Nada más que decir Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!